El Hospital General Regional Nº 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, deberá estar funcionando en su totalidad antes del 30 de septiembre de este año, incluyendo las áreas de cuidados intensivos, hospitalización pediátrica, tococirugía y la unidad de quemados, entre otros, detallaron directivos del IMSS. A partir del 9 de agosto, el área de farmacia, imaginología, laboratorio, archivo, atención al derecho habiente, aulas de capacitación y cubículos de mantenimiento estarían listos, por lo que el hospital podría estar en condiciones de iniciar consulta externa desde el lunes 12 de agosto. Para el 10 de septiembre comenzarán a funcionar quirófanos, recuperación posoperatoria y endoscopias, mientras que para el 20 de septiembre estarían listas las secciones de gobierno y consulta de especialidad con 46 consultorios, de los cuales 20 estarán en la planta baja. José Antonio Samodio, titular del órgano de operación administrativa en el estado de Chihuahua, detalló que el hospital contará con 260 camas sensables y otras 300 no sensables. También tendrá 34 especialidades que aumentarán a 41, 13 quirófanos, 24 consultorios de consulta externa y una unidad de quemado, siendo la única en la entidad. La titular de Unidad de Evaluación, Planeación e Innovación en Salud IMSS, Alba Santos Carrillo, reiteró que se encuentran listos para que a partir del lunes 12 de agosto comiencen a otorgar consulta externa con dos especialidades, farmacia, servicios de imaginología y laboratorio. Para el 30 de agosto comenzarán la segunda fase, incrementando la consulta externa a 24 consultorios, dando inicio con el área de urgencias y área de choque, además de poner en marcha dos quirófanos para posteriormente aperturar los demás servicios. En un comunicado, el IMSS indicó que el arranque oficial de la construcción fue el 6 de septiembre de 2022 debido al proceso para que el instituto tuviera posesión jurídica del predio donde está ubicado. Posteriormente, el 14 de noviembre de 2022, se instituyó un comité ciudadano integrado por directivo del IMSS a nivel nacional y estatal, por representantes de los tres niveles de gobierno, así como por organizaciones de la sociedad civil. Este hospital contempla ser la obra más importante que desarrolla el Seguro Social en el país, tanto en dimensión como en la capacidad de atención. A pesar de que, a partir del próximo lunes, el hospital pondrá en funcionamiento algunas de sus áreas, todavía no hay una fecha definida para su inauguración oficial. Con información de Jazmín Ibarra Trejo para Net Información Total Multimedia, Antonio Calleja.